¡Hey! Muy buenas, soy Axel de Zococity.es y vengo a presentaros el nuevo modelo de altavoz Bluetooth de la marca BOSS en la gama de entrada y es el BOSS Soundling Color 2. El Soundling Color de BOSS es el altavoz Bluetooth de gama de entrada de la marca BOSS y es uno de los altavoces más vendidos porque es el que tiene el precio más económico de una de las marcas más reconocidas en el sector de los altavoces Bluetooth. El unboxing es muy sencillo, como podéis ver es una caja que es muy bonita, tiene la imagen del producto, varias imágenes detrás también con las explicaciones y bueno, básicamente en su interior lo que tenemos es el altavoz Bluetooth con el cable USB para cargarlo. Hay que decir que en cuanto a accesorios es bastante escueto. Y sobre las características, lo principal y lo más importante es que es muy parecido a lo que era el Soundling Color 1. La batería es la misma, son aproximadamente 8 horas de batería, algo que a estas alturas y en estos tiempos podía ser un poco reducido. Luego el peso es muy similar a la anterior versión, son alrededor de 500 gramos. Y como podremos observar, el diseño es muy muy parecido a la generación anterior con ligeros cambios estéticos que luego os los enseñaré comparando ambos modelos. También y sobre todo de lo más importante es el sonido, que es un sonido muy parecido. En todo caso habría que recalcar que la primera versión puede que tuviera cierta tendencia un poco más de agudo y menos de grave y el nuevo justo lo contrario. Pero lo mejor será que lo veáis vosotros mismos con esta prueba de sonido. Y ahora al grano. ¿Cuál es la diferencia entre la segunda generación del Bosch Soundling Color y la primera generación del Soundling Color? Lo primero es que el exterior de la segunda generación es completamente de silicona y rugoso. En la anterior versión justamente lo que teníamos a los lados era un plástico duro y la silicona y rugosidad venía solamente en la parte superior con la botonera. Otra diferencia es que en la nueva generación tenemos la conexión jack y el cable micro USB y la conexión micro USB para cargarlo en el lateral, mientras que en la primera generación lo teníamos justo detrás. Después en cuanto a los usos del altavoz tenemos por ejemplo el equivalente al botón auxiliar que en este caso es la flecha, el botón play y pausa que en este caso es el botón multifunción y luego además con este botón multifunción también tenemos otras opciones como saltar llamadas, movernos por canciones y activar Siri y Google Now. También tenemos un poquito más abajo lo que sería el micrófono porque con la nueva generación tenemos manos libres. Hay que recalcar que otra de las ventajas que tiene esta nueva generación es que gracias al micrófono sí que vamos a poder hacer uso de los comandos de voz, algo que en la anterior versión no podíamos porque al no tener micro no podemos hablar ni con Siri ni con Google Now. Y ahora de lo más importante, el nuevo Sounding Color 2 es resistente al agua con el grado IPX4. Esto es una ventaja notable porque nos lo podemos llevar a cualquier sitio, aunque ya os digo que no se recomienda sumergirle o echarle demasiada agua porque la resistencia es IPX4, es decir resistente al agua no sumergible. Otra de las mejoras del Sounding Color 2 es que es compatible con la app de voz para Android e iOS. Con la app de voz connect podemos hacer ajustes, actualizaciones de software y otras configuraciones que nos van a ayudar a disfrutar más en el manejo del voz Sounding Color. La cuestión, ¿para quién recomendaría el nuevo voz Sounding Color 2? El voz Sounding Color 2 es ideal para habitaciones de tamaño pequeño y medio, pero ya sí que le puede faltar un poco de potencia para sitios más grandes. Luego en cuanto al sonido, si bien el grave es generoso, lo es menos que en el Sounding Mini 2. Por lo tanto, el fuerte de este altavoz es el sonido en medios ya que incluso a máximo volumen no distorsiona y es nítido. Con esto lo recomendaría para géneros como rock, jazz, instrumental y vocal. Otro de los puntos a tener en cuenta es que este altavoz Bluetooth de voz carece de escena, aunque también es algo normal en estos altavoces. Si bien hay que decir que el voz Sounding Mini 2 hace mejor en ese aspecto estas funciones. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este análisis del Sounding Color 2. Si tenéis cualquier consulta podéis hacerla a pie de vídeo o bien venir a nuestra tienda en Valencia a probarlo. Lo tenéis disponible en Zococity.es por 139€. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.